¡Buenas tardes! ¡Rospególo ahí! ¡Rapita, señor! ¡Otrita, otrita! ¡Aguajo! Vuelve a Salavina buscando la checarera El cachillo y el chongo tocan a las estrellas ¡Aguajo de serenata, el choco y el polvo llegue a llamar! ¡Los sonidos dormantes, la plaza que aban la humedad! ¡Soy un higuitón, el polvo y el silencio! ¡Soy un higuitón, el polvo y el silencio! ¡Soy un higuitón, el polvo y el silencio! ¡Vuelve a Salavina buscando la checarera! ¡El cachillo y el chongo tocan a las estrellas! ¡Soy un higuitón, el polvo y el silencio! 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 A ver se aprendieron toda la vida chacarera Y hay que agarrar con el alma lo que encantaba la tierra A veces tengo miedo de no encontrar lo que busco Y es mi sueño perdido, mi sueño lleno de algún modo Volveres a la vida buscando la chacarera El cachillo y el sol con tu cabana las esperan